Y esto va pa' todos los barrios de familias marginales Donde luchan cada día por seguir hacia adelante Donde el dinero no es todo, pues en la calle se sabe Que si no vas con cabeza, de ese pozo tú no sales Somos los cololacos, con la par somos los boss Dando vueltas por la city sin el otu pero en Ford Un león caza mejor en sus zonas de confort Pero fuera de su entorno un león parece en dos Doble filo, clásico como el corrino Maneras de vivir, hacerlo serio, hacerlo fino No voy a contarte las cosas que se traman mis primos Y menos las que yo hago ya bastante con que rimo Pa' que otro llore con lo que yo escribo Mejor lo lloro yo por recordarme lo vivido De las hostias aprende que sobra algún amigo Y de falsos aprendes que estarán tres contigo No me paro, siempre sigo Me planta ante el portero y no se para ni una Figo Me falta mucho pero ya he vivido Suficiente va a saber que no voy a darme por vencido En esta vida sin sentido Donde vale más la lana que el respeto primo Donde encuentras gente y sana que son piedras en medio de tu camino Ah, pero sigo El mismo banco, la misma gente, el mismo estilo Los años pasan a cambio conmigo Enfocado en ser real, en lo que rimo No existen límites marcados en mi camino Aunque a veces me fatigo Y mandaría todo a la mierda pero sé que si no Fallaría lo que mi madre me enseñó de niño Por eso me lo recuerdo y por mi madre no me rindo Por lo mío siempre brindo Por los que están conmigo ahora bien chingo Recuerdo cada gesto y quien está desde el principio Y a los que ya no veo tanto pero son los mismos Ah, 94 de hip hop 24 kilates de flow en este ritmo 36 renglones y ninguno son los mismos 26 los años doy gracias desde el principio Y esto va pa' todos los barrios De familias marginales Donde luchan cada día Por seguir hacia adelante Donde el dinero no es todo Pues en la calle se sabe Que si no vas con cabeza De ese pozo tú no sabes Empieza un nuevo día Rezándole y pidiéndole a Dios De que cuide a mi familia Así que tú tranquila Mi mamma mía Que mientras yo respire No permitiré que la nevera se vacía Si, la sangre fría Por culpa de una lágrima no cerraba la herida Va, dime tú qué harías Sin imocresía Por el llanto de tu niña Pues conciencia no vio salida La rabia fue mi guía Y la policía por las calles con su melodía Juzguen por mi pinta si los ángeles me cuidan Con más principios en la chabola Que el amor aleja brillan He buscado un trabajo honrado Un hombre anda desesperado Con salarios mínimos Malditos bastardos Coraje 20 de la mano Que no conocemos de años El tiempo no para Y es lo que me está matando Sin la yema de unos dedos Las pieles aquí se erizan Empiezan los trapicheos Y en trichera no se fía Con los sueños marchitados Capit bajo y sin salida 0,430 coordenado Hacia tu pesadilla Sé que me esperabas este nota cosa fina Pero me cambió la cara al recibir esta noticia Que a mi primo lo apresaban Y yo en aquella esquina La ansiedad me reclamaba Como el pijo sumaría Perdóname mamá Por escribir y hacer Que la gente se meta en este papel En lo que expreso y siento joder En un presente que nadie quiere ver Si no es para ganarse otro ticket de tren Porque venir de abajo Es querer la cima Y según ideologías Por la raza ya no hay garantías No pasa nada Traje a mi clica Lo que por los tuyos sin dudarlo ni lo pensaría Yo no quise que forma la parte de mi vida Hay delincuencia con tu amante ruina Juraste promesas que no serán cumplidas Su pura y dura conveniencia Que ironía Y esto va pa' todos los barrios Y esto va pa' todos los barrios De familias marginales Donde luchan cada día Por seguir hacia adelante Donde el dinero no es todo Pues en la calle se sabe Pues en la calle se sabe Que si no vas con cabeza De ese pozo tú no sales Y esto va pa' todos los barrios De familias marginales Donde luchan cada día Donde luchan cada día Por seguir hacia adelante Donde el dinero no es todo Pues en la calle se sabe Que si no vas con cabeza De ese pozo tú no sales Donde el dinero no es todo Gracias por ver el video.